El Ministerio del Ambiente lanzó la campaña Perú Limpio, Chulla Chulla Perú, que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del medio ambiente. No te pierdas todos los detalles a continuación. En el Perú se generan alrededor de 23.000 toneladas diarias de residuos sólidos, lo que equivale a tres estados nacionales llenos de basura. Al año, esta cifra supera los 8 millones de toneladas, de los cuales aproximadamente el 78% tiene potencial de valorización. Con la participación activa de los ciudadanos e instituciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el MINAM lanzó la campaña Perú Limpio, Chulla Chulla Perú en Lambayeque. Su objetivo fue concientizar a la población para así lograr un país más responsable con el cuidado de las áreas verdes y el ecosistema. Es importante siempre tomar en cuenta el riesgo que no cuidar el ambiente implica para nuestra salud. Es por eso que esta iniciativa ambiental contó con la participación de diferentes sectores del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipios, fuerzas armadas, juntas vecinales de seguridad ciudadana de la Policía Nacional del Perú. Gracias a estas acciones, todos los peruanos podrán gozar de mejores condiciones climáticas.